El éxito de Microsoft y Bill Gates tiene nombre propio, Windows 95, y hoy cumple 25 años de su lanzamiento. Este sistema operativo fue lanzado al mercado el 24 de agosto de 1995 por Microsoft. En esta edición se introdujeron mejoras que eran muy significativas con respecto a sus antecesores, de los cuales se puede mencionar los cambios profundos realizados en la interfaz gráfica de usuario de Windows, siendo completamente distinta a las versiones anteriores, y al pasar de usar la arquitectura multitarea cooperativa de 16 bits, a usar una arquitectura multitarea apropiativa de 32 bits. Esta versión fue la primera en incluir la barra de tarea y el botón de inicio, los cuales se siguieron incluyendo en versiones posteriores de Windows, además de ser la primera versión en soportar la función Plug & Play, y solo en Japón una de las últimas versiones para PC 9821. El lanzamiento de Windows 95 estuvo acompañado de una extensa y millonaria campaña de marketing, logrando con ello obtener un gran éxito de ventas y convirtiéndose en uno de los sistemas operativos de escritorio más populares. Los sucesores directos de Windows 95 fueron Windows 98 y Windows MEF. Con la unificación de la línea profesional y la doméstica con Windows XP, esta familia de sistemas de Windows continuó con su desarrollo con Windows Vista, Windows 7, Windows 8 y Windows 10. Windows 9 y Windows 10. Windows 10. Windows 10. Windows 10. Windows 10. Gracias por ver el video.